Los sentimientos del chaval Bienvio Ortiz, en esta ocasión esto no va para usted Te sean mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel Me sentí halagado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté Fugieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Y solo me quedó uno por toda la vida Si señor, es lamentable el caso Comprender cuando se hace leña de árbol caído Pero con fe en Dios Oye Rubén Mucho cariño mi hermano El chaval Oye esa guitarra Una y mil mujeres de mi compañía Me daban placeres y me divertían Producto de todo lo que yo tenía Pero en realidad Pero en realidad Nunca fueron mías Escuchen señores Esta triste historia Que por este medio Hoy les canto yo No es algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sucedió Los amigos y mujeres Que me divertían Todo me lo celebraban Cuando yo tenía Pero al verme en decadencia Todos los perdía Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Que tristeza de la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Y solo me quedó uno Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otra Música Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo a solas me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Que no te puedo besar Es tan difícil acostumbrarme a otra decisión Es tan difícil acostumbrarme a otra地方 Es tan difícil things about One Love One Love Is there a place for the hopeless sinners who has hurt on mankind just to save his own belief? One Love Let's get together and feel alright One more thing Let's get together to fight his only Armageddon One Love So when the man come, there will be no, no doom One song Have pity on those whose chances grows ten There ain't no hiding place from the father of creation Say it One Love What about the one heart One heart What about the let's get together and feel alright I'm fleeing to mankind One love One heart Give thanks and praise to the Lord And I will feel alright Let's get together and feel alright Give thanks and praise to the Lord And I will feel alright Give thanks and praise to the Lord Ya no me queda nada, mi vida ya no existe Desde que tú te fuiste corazón En mí todo ha cambiado, ya yo no soy el mismo Dime por qué lo hiciste corazón Es que tu amor a mí me devora Por eso tanto lo siento ahora Que mi conciencia lo llevo ahora, perdóname Nunca en mi vida yo había sentido Esa pasión tan demoledora Que en mi canción yo te grito ahora Por favor ven Ay ven, ay ven Que yo no quiero perderte amiga Me siento bien cuando estoy contigo Ay ven, ay ven Olvidarte yo no he podido Yo solo quiero volver contigo Y la memoria ya la he perdido No sé qué hacer ni conmigo mismo No es tan fácil perderte ahora Vuelve conmigo Vivo pensando a cada momento Las cosas que hacíamos siempre Cuando menos hacíamos el amor Como inocentes Ay ven, ay ven Amar no siempre es mi destino Por eso quiero que estés conmigo Ay ven, ay ven Yo soy tu sombra, tú eres mi abrigo Como yo vivo sin ti cariño Ay ven, ay ven Ay ven, ay ven Ay ven Ay mami Dime, dime por qué Y tú más siempre es mi abrigo Tú eres mi abrigo Oh, yeah Yeah Ole Oh, yeah